Me gustaría empezar, bueno, primero presentarme, gracias por estar esta mañana con nosotros. Mi nombre es Marco Viejo, soy el responsable dentro de HP de los portátiles profesionales, tradicionalmente portátiles profesionales, y ahora dispositivos de movilidad dentro de las empresas, puesto que se añaden nuevos formatos como venimos hablando toda la mañana. Lo primero que me gustaría hacer es romper dos mitos. El primero de ellos es que HP llega tarde en el mundo de las tabletas. No sé si alguno de vosotros os acordáis de este dispositivo, que es el TC-1000. Lo sacamos en el año 2002, hace más de 11 años que tenemos este dispositivo en el mercado, y ya era revolucionario en su día. Y esto ya lo podía separar la parte del teclado de lo que era la tableta, una interfaz táctil hace 11 años que lanzamos este producto al mercado. Entonces, primera lanza, HP no llega tarde al mundo de las tabletas, sino que hemos tenido un largo recorrido, sobre todo en el mundo de la empresa. Y durante todos estos años hemos ido dando pasos. Evidentemente, para pasar de ese dispositivo que os enseñaba a este, que es el dispositivo que os enseñamos hoy, que tenéis en los atriles y que luego podréis ver, etc. Pues ha habido una serie de pasos que ha habido que dar. Pasos que hemos dado dentro de la compañía, dentro de HP, y pasos que hemos dado conjuntamente con nuestros partners, en la mano de Intel, en la mano de Microsoft. Procesadores de consumos más bajos, procesadores más potentes, y sistemas operativos también que soporten una interfaz táctil y una usabilidad táctil. Entonces, esa era la primera de las lanzas que quería romper, o el primero de los mitos que quería romper. Y el segundo es, uno que está ahora mucho en boca de todo el mundo, que es el bring your own device es una buena idea desde el punto de vista financiero para las empresas. Os diré que en Estados Unidos, por cada dispositivo que pierde o que extravía un empleado con datos confidenciales de sus clientes o de su empresa, se pagan multas de millones de dólares. Entonces, dentro de la empresa, el pensar que me voy a ahorrar los 300 euros, 400 euros, 500 euros del dispositivo, porque ya lo trae mi empleado y lo ha comprado él. ¿Esto es una buena idea desde el punto de vista financiero? ¿O realmente me estoy metiendo en un problema si no soy capaz de hacer todas estas cosas que hablabais todos? Lo ha hablado el señor Iniesta, lo han hablado mis compañeros de software, de servicios, etc. El dispositivo tiene que ser seguro. Me gustaría empezar con una cita del Wall Street Journal y es que nunca antes se había creado tantas expectativas alrededor de una tableta o la última vez que hubo tantas expectativas alrededor de una tableta tenía los 10 mandamientos escritos en ella. Simplemente para que veáis el nivel también dentro de la compañía, pues la excitación que tenemos ahora mismo con este tipo de productos. Desde luego es algo que interesa. Una encuesta realizada este verano a directivos de IT, de compañías como la vuestra, de más de mil empleados alrededor de todo el mundo, el 69% de los encuestados respondió que para ellos es una prioridad crítica o alta el tema de la movilidad. Por encima de otras prioridades como puede ser el cloud, como puede ser la virtualización, como puede ser la gestión del dato, etc., estaba el tema de la movilidad. Con lo cual entiendo que estaréis de acuerdo conmigo en que es un tema que preocupa y que está ahora mismo en tema de todos. Otra encuesta nos dice el alcance de esta penetración de los dispositivos móviles dentro de las compañías. Una encuesta de enero del 2012 nos dijo, a los entrevistados eran también gestores del departamento de IT, nos dijeron que el 89% de los empleados de las empresas tienen dispositivos tipo smartphone o tipo tabletas y que además acceden a contenidos corporativos con ellas. El 78% dijeron que se ha duplicado en los últimos dos años y en algunos países en concreto se ha multiplicado por cinco el número de dispositivos móviles dentro de las empresas. Y dispositivos móviles, insisto, accediendo a contenido de la empresa. El 71%, y esto es lo más preocupante, el 71% aseguraron que los dispositivos móviles han contribuido al aumento de los incidentes, digamos, de seguridad. Y el 72% aseguraron que hoy por hoy están más preocupados por el extravío de un dispositivo móvil que por el ataque de un hacker informático. O sea, que fijaos también la importancia, ¿no? La información corporativa en los dispositivos móviles, todos lo habéis venido diciendo a lo largo de la mañana. Yo no quiero tener un smartphone o una tableta si al final no me sirve para poder ver mi correo corporativo, poder acceder a mis aplicaciones corporativas, a fin, realizar mis tareas diarias con ese dispositivo. Entonces, el 79% de estos dispositivos tienen el correo electrónico corporativo, el 65% tienen contactos de clientes, contactos de negocio, acceden a la información confidencial de nuestra empresa. Y esto es muy preocupante por lo que os comentaba. Multas millonarias ya por dispositivos extraviados sin ningún tipo de seguridad y que al final contenían datos de mis clientes o datos confidenciales de mi compañía. Por lo tanto, vamos a racionalizar de alguna manera la consumerización. Es decir, hay que atender a las necesidades de nuestros usuarios, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero a la vez no hay que dejar de lado las necesidades del departamento de IT. ¿Cuáles son cada una de ellas? Yo creo que Jesús lo ha hecho perfectamente al principio con el caso práctico que le ocurre a él en Bankia. ¿Qué es lo que necesitan los usuarios? Pues los usuarios lo que buscan es diseño y rendimiento, básicamente. Que puedan hacer uso del dispositivo tanto en casa como en el trabajo. Y que la experiencia de usuario sea muy parecida a lo que demandan en el mundo de consumo. Aplicaciones muy gestuales, un botón único, todas estas cosas que venimos hablando durante la mañana. Sin embargo, los requisitos del departamento de IT no han cambiado en muchísimos años, siguen siendo los mismos. Tiene que ser un dispositivo seguro, tiene que ser un dispositivo gestionable, tiene que ser un dispositivo integrable dentro de mi parque informático, dentro de la compañía. Tengo que tener disponibilidad global, puesto que mi empresa está en varios países. Tengo que tener un soporte y un servicio, tengo que tener una estabilidad de la plataforma. No puedo encontrarme cada vez que voy al mercado a comprar un dispositivo, que ese dispositivo sea diferente, porque al final es ingestionable. Necesito además tener una estrategia de movilidad. Yo creo que con las intervenciones de todos mis compañeros, os han dado un buen baño de lo que es una estrategia de movilidad. Y además tiene que haber una inversión y una amortización de dicha inversión. Lo que queremos hacer en HP es dar servicio a ambas necesidades. Darle a los usuarios los equipos atractivos, sexys, llamativos, usables, potentes, eficientes, etc. que están demandando, pero a la vez que sean equipos seguros, fiables, gestionables, con ciclos de estabilidad larga, con disponibilidad global, con el servicio y la garantía de HP, etc. Es decir, dar respuesta a ambas necesidades simultáneamente. Y hemos creado un porfolio espectacular, inmenso, de verdad, con un montón de dispositivos diferentes que afrontan, digamos, esta consumerización racionalizada. Ahora os hablaré de ellos, pero claro, nos queda una duda. Entonces, con tantos dispositivos, con tantos formatos, con tantas experiencias de usuario diferentes, ¿cuál es la que tengo que dar a mis empleados? ¿Un smartphone, una tableta, un convertible, un ultrabook, una mezcla de todos ellos? Pues al final tenemos que fijarnos en dos cosas muy básicas. Uno, ¿qué tipos de usuarios tengo y qué tipos de usos doy? Tipos de usuarios hay los que consumen información y hay usuarios que generan información. O consumen contenidos y generan contenidos. Yo creo que rápidamente vosotros identificaréis dentro de vuestras compañías qué perfiles de usuario tenéis que sean generadores de contenidos y qué tipos de usuarios son consumidores de contenidos. Pero aún hay más. Hay tipos de usos diferentes. Hay usuarios que son ejecutivos, hay usuarios que son viajeros muy frecuentes, que tienen una altísima movilidad. Tenemos los usuarios ofimáticos tradicionales que hemos tenido siempre. Tenemos usuarios avanzados que a lo mejor están realizando lo que es realmente el core de nuestro negocio. Están diseñando aplicaciones o están haciendo, son arquitectos, están diseñando edificios, etcétera, etcétera. Y luego tenemos dentro de cada empresa proyectos específicos. Tenemos verticales. Eso es un tipo de uso totalmente diferencial. Entonces, como os decía, el porfolio es inmenso. Tenemos todos los formatos, todos los tamaños, todos los pesos, todos los colores y todos los sabores, como decían. Pero me gustaría, ya que no tenemos mucho tiempo y además tenemos luego tiempo de hablar durante el cóctel y que veáis los productos, quería fijarme únicamente en tres productos que además representan, digamos son iconos de tres conceptos de producto totalmente diferenciales hoy por hoy. El primero es un ultrabook. Un ultrabook 100% profesional. Sabéis que el ultrabook al principio llegó desde el mundo de consumo, se fue metiendo en la empresa precisamente con este fenómeno de la consumirización. Pero estábamos dejando de lado los requisitos de IT que os comentaba antes. Cosas que necesitamos en la empresa. El que la batería sea reemplazable por el propio usuario. El que tenga el 3G integrado. El que tenga un conector de VGA o de RJ45. Son cosas que nosotros siempre hemos tenido en los portátiles profesionales, pero que ahora que vienen este tipo de dispositivos nuevos, muchas veces heredados en el mundo del consumo, vemos que no casan exactamente con lo que es la necesidad de la empresa. Entonces, todo eso lo tenéis en este equipo. Un ultrabook de 14 pulgadas con el 3G, con la batería reemplazable, con V pero lector de esmarcar, lector de huella dactilar. Absolutamente todo lo que necesitas en tu dispositivo. Docking profesional, etcétera, etcétera. Yo creo que lo conocéis porque no es realmente una novedad, digamos, de este mes. Lleva un par de meses o tres meses en el mercado. Un producto muy, muy destacable. El segundo, evidentemente, es la tableta. Y con la tableta, yo creo que hemos conseguido exactamente lo que os decía al principio. Crear el dispositivo que el usuario desea, porque no tiene absolutamente nada que el usuario de iPad pueda echar en falta en este dispositivo. Es decir, es más fina que un iPad, es más ligera que un iPad, es más dura que un iPad, más elegante, si me permitís, que un iPad, pero a la vez es arquitectura x86, es decir, encaja exactamente con lo que tenéis en la empresa. Es sistema operativo basado en Microsoft, es Windows 8 profesional. Con lo cual, como os decían los compañeros, el ahorro que tenéis que hacer o la inversión o el tiempo que tenéis que invertir en que las aplicaciones que están funcionando y manteniendo vuestro negocio funcionen en esta tableta es mínimo. No tenéis que hacer grandes inversiones para introducir dispositivos con sistemas operativos o con aplicaciones o con arquitecturas diferentes. Ya lo tenéis en este dispositivo. Y además es un HP Elite con lo que ello conlleva. Es decir, dentro de la gama de portátiles profesionales es lo más alto de la gama. Con lo cual, todo el mensaje de seguridad, de gestionabilidad, de eficiencia energética, facilidad de uso, todos estos mensajes que siempre contamos con nuestra plataforma Elite, pues está plasmado en esta tableta. Pero además no nos hemos querido quedar solo en eso. Es decir, no hemos querido lanzar una tableta que sea tan bonita o tan ligera como el iPad. Hemos querido dotarla de una serie de accesorios alrededor de la tableta que den soluciones para esos verticales que os decíamos. Accesorios que os resumo muy rápidamente. Uno es la docking. O sea, ¿quién entiende dentro de la empresa un puesto de usuario sin tener tu docking para tener tu teclado, tu ratón, tu pantalla de 25 pulgadas, tu conector de RJ45 para estar conectado a la red, tu Kensington para tener el puesto securizado, etcétera, etcétera. O sea, un puesto de usuario completo, simplemente tú llegas, colocas la tableta y estás trabajando en tu puesto de usuario. Chaquetas de expansión. ¿Os acordáis cuando teníamos los e-packs que lanzamos al mercado? Los e-packs, los Pocket PCs, estos hace ya muchos años. Teníamos chaquetas que también le añadían funcionalidades. Pues empezamos a ponerle chaquetas con wireless, cuando el wireless todavía no estaba embebido en los dispositivos, lectores de tarjetas inteligentes, etcétera, etcétera. Pues hemos querido hacer lo mismo con esta tableta. La tableta tiene chaquetas que le añaden de nuevas funcionalidades, puertos USB, salidas para monitores digitales externos, etcétera, etcétera. Esa es la chaqueta de expansión. Una chaqueta de productividad también. Una chaqueta que tienes el teclado, un teclado conectado físicamente al dispositivo, no es un teclado inalámbrico. Muchas gracias. Esto sí que es novedad, porque realmente no las tenemos todavía. Faltan unos 15 días aproximadamente para que tengamos físicamente la chaqueta. Gracias Melchor. Chaqueta de productividad con tu teclado, conectado físicamente, no es un teclado Bluetooth, es un teclado que está conectado físicamente a la tableta. Y además añadimos puertos USB también a la solución. Una solución, digamos, pues de productividad. Una chaqueta rugerizada, por si tenéis dentro de vuestra compañía necesidades de puestos de usuarios o usuarios que están trabajando en el campo o sitios donde puede caer cascotes, obras, etcétera, metro, no sé, sitios donde realmente necesites que tu dispositivo esté securizado físicamente de esa manera. Tenemos una funda también muy elegante, no hace falta que sea una chaqueta absolutamente rugerizada, de Kevlar, etcétera. Vamos a sacar una chaqueta también para el mundo de retail, para, pues imaginaos en restaurantes, te toman la comanda y te cobran directamente en la mesa con un lector de banda magnética. En tiendas tipo, pues Zara, el corte inglés, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar el concepto de la tienda, que no tengas que ir a hacer cola a la caja, sino que los comerciales estén por la tienda y te puedan atender y te puedan vender directamente sobre el catálogo que te están mostrando y te puedan cobrar y enviar la mercancía. Tenemos adaptadores para la propia tableta, adaptadores que le dotan de funcionalidad. Por ejemplo, os resumo rápidamente, un dongle para HDMI y VGA, para poder proyectar en salas de reuniones, etcétera, etcétera. Uno con un puerto serie. Todavía dentro del mundo profesional hay muchos elementos de red, switches, parques eólicos, etcétera, que se gestionan a través del puerto serie. Entonces queremos también que con la tableta estos técnicos que se dedican a gestionar este tipo de infraestructura lo puedan hacer, con lo cual tenemos la solución de puerto serie en la tableta. Tenemos puerto USB, evidentemente, pues hoy por hoy la información nos la pasamos a través de USB y además hay muchos accesorios tipo unidades ópticas para grabar DVDs, etcétera, que lo hacemos a través del USB. Un conector RJ45 para poder conectar la tableta directamente a la tarjeta, perdón, a la infraestructura de red de nuestra empresa sin necesidad de que esté en la docking y lectores varios, tarjetas de memoria, etcétera, etcétera. Y sacaremos más adelante, sacaremos más chaquetas, sacaremos más dongles, le dotaremos de nuevas funcionalidades. Todo alrededor de este concepto de producto, tableta 100% profesional. Este módulo que veis aquí es un módulo para cargar 10 tabletas simultáneamente. Imaginaos empresas donde utilizan la tableta no como uso, digamos, personal, el usuario tiene la tableta personal para él, sino modo servicio, modo pool, pues podemos tener en este módulo 10 tabletas cargando simultáneamente, el usuario lleva, coge una cargada, se la lleva, colocamos otra, etcétera. Y tenemos también la solución de bolígrafo para toma de datos directamente escritos sobre la tableta, etcétera. Insisto, sacaremos muchos más. Aquí tenéis un poquito más de detalle de lo que es la chaqueta de expansión con los puertos USB, el conector HDMI y un lector de Smart Car y la chaqueta de productividad, insisto, con el teclado físicamente conectado a la tableta. Esta es la docking, cuatro puertos USB, VGA, fuente de alimentación, RJ45 y cable Kensington para que esté todo securizado. Llegas, colocas tu tableta y estás trabajando en un puesto de usuario estándar con todos tus accesorios allí conectados. Y además, insisto, por ser un producto HP Elite, tiene todo lo que veníamos comentando durante la mañana, es decir, la gestionabilidad de un dispositivo profesional dentro de la empresa. Podemos hacer cosas en la fábrica como por ejemplo la activación masiva de los 3Gs. Evidentemente no es lo mismo que un usuario se compre un dispositivo para él y tenga que activar el 3G, a que nosotros como empresa hagamos un despliegue masivo de tabletas a nuestros empleados y tengamos que hacer la activación del 3G. Estas son cosas que podemos hacer remotamente o incluso con servicios en fábrica. Podemos localizar los equipos extraviados, podemos localizarlos, incluso podemos recuperarlos. Tenemos contratos, se comercializan en forma de carepacks para poder recuperar activos que hayan sido sustraídos o que hayan sido perdidos. Hacemos gestión de actualizaciones de firmware, de software, de antivirus, etc. Podemos utilizar las herramientas que contaban nuestros compañeros. Podemos incluso aplicar distintas políticas de seguridad en función de donde esté el dispositivo, puesto que el dispositivo lleva un GPS integrado y nosotros podemos definir en función de donde esté en cada momento la tableta la política de seguridad que tiene. Si estoy en la empresa tengo una política de seguridad diferente de si estoy en mi casa y se gestiona automáticamente simplemente a través del módulo GPS. Y podemos hacer más cosas. Podemos borrar remotamente la información, podemos encriptar la información, podemos bloquear el terminal, podemos hacer que aparezcan mensajes en pantalla diciendo a dónde tienen que llamar, si se han encontrado accidentalmente el dispositivo, etc. O sea, una solución global alrededor de un dispositivo que inicialmente parece que es un dispositivo más orientado al mundo de consumo. Si os ha gustado, además os tengo que decir que hemos creado con nuestros compañeros de HP Financial Services la posibilidad de que vuestras empresas adquieran el dispositivo en modo de renting, incluso con recompra de activos que tengáis si tenéis ya tabletas de otros fabricantes desplegados en vuestras empresas, etc. Nuestra gente de HPFS os hace una oferta de recompra del parque y os ofertan estas nuevas tabletas pues desde 18,65 euros por puesto en fin, con modalidades de renting de tres años. Si tenéis necesidad yo creo que hay algún compañero HPFS y durante el cóctel le podéis preguntar. Entonces, dices, tengo el Ultrabook que os he enseñado, tengo la tableta, ¿con cuál me quedo? ¿O con los dos? Me quedo con un Ultrabook y una tableta porque realmente genero contenido y a la vez consumo contenido, viajo mucho pero también hago trabajo de oficina. Tengo tipos de usuarios que pueden utilizar únicamente la tableta o creo que esa es la convergencia que va a haber, todo el mundo va a utilizar únicamente la tableta. Si todavía tenéis dudas de cuál es tu dispositivo, queremos ofreceros uno más, que es el HP EliteBook Revolve. Digamos que aún a lo mejor de los dos mundos, tiene la potencia y el rendimiento de un Ultrabook y además tiene la usabilidad y la elegancia de una tableta. Aquí tenéis alguna imagen, realmente lo que os decía es aunar en un único dispositivo lo mejor de los dos mundos. Puedo generar contenidos, procesadores Core i5, Core i7, disco duro de hasta 256 GB, hasta 12 GB de RAM, 3G integrado, V Pro, es decir, todo lo que tiene un Ultrabook de última generación súper potente, pero además en un momento dado giro la pantalla, utilizo la interfaz táctil de Windows 8 y tengo una tableta. Dos dispositivos en 1,3 kilos y con los rendimientos que os decía. Entonces beneficios para los usuarios porque tienen un dispositivo que es súper atractivo y que además les facilita su día a día y beneficios para IT porque es un HP EliteBook, porque tiene la estabilidad, porque tiene la seguridad, porque tiene la garantía, porque tiene el soporte, porque tiene el ciclo de estabilidad, etcétera, etcétera. Lo mejor de los dos mundos en un único dispositivo. Tenemos el cóctel, preguntadme todo lo que necesitéis, de tendencias, de cómo vemos en HP los dispositivos, etcétera, etcétera. Tenéis allí una pequeña muestra, hemos traído un Revolve, hemos traído el 9470, tenéis tabletas. Y simplemente daros de nuevo las gracias, espero que haya sido interesante, que os hayamos dado algunas pinceladas y que haya sido productiva la jornada. Nada más, muchísimas gracias. Aplausos